Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Elizabeth y les doy la bienvenida a este canal. Y ahora sí volvimos a retomar el canal, amigos. Me da bastante gusto, estoy súper feliz. Les tengo muchas novedades para los que no están enterados. Bueno, el canal fue hackeado, pero ya estamos aquí de regreso. Gracias, adiós y a todos ustedes por el apoyo brindado. Y bueno, ahora sí arrancamos de regreso. Y ahora pues venimos con trabajo y de estos videos, video haul acumulados que tenemos. Pero estamos ahorita en promociones de Black Friday en Chiguin. Para los que no saben, tenemos ya otro canal que es de vlogs. Se lo voy a dejar en la cajita de información. Por si quieren verme todos los días allí, me quieren soportar hablando todo lo que hago. Mi día a día, ¿no? Mi cotidiano a vivir. Por allá los espero y los voy a dejar aquí en enlace. Y bueno, pues algo bueno salió de todo esto. Y ahora como ya pudieron ver, les traigo un video haul. Y es de la tienda Chiguin. Chiguin con muchísimas novedades y bastante variedad de prendas que podemos usar en estas temporadas de otoño-invierno. Y también para lugares donde no hace mucho frío, ¿verdad? Onde está más o menos como acá en mi ciudad, está súper bien. Y bueno, vamos a comenzar con estas prendas. Y recuerden que ya les viene el Black Friday que es precisamente en esta temporada. Ahí pueden aprovechar mi código de descuento donde les va a dar un descuento del 15% adicional en todas sus compras y en toda la tienda. Este va a ser mi código de promoción durante esta temporada de Black Friday y hasta diciembre. Tengo esta blusa que a mí me encanta. La tela está súper rica, súper buena. Esta es así de cuadritos. Esta ya la tenía yo también, ¿verdad? Un video haul pasado. Pero me gusta bastante y me la puse con estos jeans que me llegaron también. Este es mi outfit de hoy, amigos. Mis jeans son rasgados. Así, no están totalmente rotos, pero están así, miren, rasgaditos. Y son stretch. Son en corte entubado, corte skinny, pero trae un dobladillo aquí. Como pueden ver, trae este dobladillo. Está súper bien y están así rasgaditos. Está la tela súper suavecita. Me encanta la mezclilla de jeans. Está muy, muy buena y es muy resistente. El stretch está súper padre. Este es talla mediana. Bueno, yo soy talla mediana. Y así está del reverso. Aquí tiene sus bolsitos así. Esta blusa muy bonita de franela, manga larga, pero se puede convertir a tres cuartos por el botón que tiene. Es cerrada y colio Mao. Está bien preciosa. Y también la pedí en talla mediana. Siento que esta blusa sí es como para cuando está haciendo algo de frío porque sí es calientita, es gruesa la tela, es franela. Y como les digo, acá trae sus botoncitos. A mí me encanta remangarme las blusas para que queden así más cortas. Aquí trae, miren, trae su listón para que se convierta manga tres cuartos. Y ya acá está el botoncito. La talla viene un poquito amplia. Trae aquí un tablón. Y sí, miren, viene amplia. Esta es talla mediana y yo la siento como amplia. Pero de los hombros me queda bien. Y yo chequeé ahí la medida de los hombros. Y si era mi talla, entonces no me quise arriesgar a pedir una talla chica y que me fuera a quedar de acá. Pero de acá, bueno. Bien. Podría usar fajada, un bolsito. O así suelta. Este pantalón, que miren, es negro y es de vestir. La tela está muy bonita porque tiene caída. Es una tela delgadita con pantalón así como de vestir. Y tiene una abertura en frente. Aquí miren, en la parte de abajo de la bota. Y miren, tiene bonita caída. Me gustó bastante la tela. La tela está delgadita, pero no se transparenta. Y miren, este me llega a la cintura y un poquito más arriba. Pero este es así. Hasta la cintura. Trae un cierre por un lado. Y tiene muy bonita caída. Está preciosa la tela de vestir. Me encanta. Está delgadito porque no te sofoca. O por lo menos a mí me gustan así. Miren, los ojitos de abajo. Y me queda bien de lo largo. Increíble, pero me queda bien de lo largo. Igual es bien azul. Está bien, ¿no? Yo lo siento bien. La pedí en talla grande. Porque vi que de las caderas era mi medida. Y la cintura, pues no estoy así planita. No tengo las cinturas chiquitas. Es que me quedó bien. Me gustó, me gustó. Este es otro pantalón de vestir en color así, color arena. Color camel más bien. Miren. Tiene bolsillos. La tela está muy, muy buena. Esta tela es un poquito más, este, como áspera. Pero nada más de afuera. Por dentro está muy suavecita. Es tela stretch. Y también metí la pata porque me quedó grande. Miren la talla. Entonces, este, yo quería que me quedara así holgadito, ¿no? Como son de vestir. Así holgadito, flojito como la modelo. Pero definitivamente, soy mediana. Miren qué preciosidad de pantalón de vestir. Bolsillos. Es la pretina, así. Este no tiene cierre, ni nada, ni botón, ni nada. Porque este, pues, entra así. Es stretch. Estira bastante. Como no tiene cierre, ni botón, ni nada que se abra. Entonces, yo tenía miedo que no me fuera a quedar. Pero, este, lo pedí en grande. Y, miren. Se estira. Yo creo que el mediano sí me hubiera quedado bien. Nada más que yo tenía miedo. Que no me pueda entrar. Pero, pues, miren. Miren cómo ven. Nada más, este, lo siento un poco grande de acá. Lo siento bien. No sé, lo siento bien. No lo siento muy grande. Es que, como les digo, no quería. O sea, son de vestir. Son pantalones así sueltos. No quería que me quedaran así todos embarrados. Porque luego, este, anda uno incómodo, ¿no? Y, miren. Pues, me gusta. Tiene bonita caída la tela. Como les digo, por fuera se siente así como áspera. Pero, no, no pica ni nada. Porque por dentro es la tela suave. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este pantalón en color militar que se me hace bien otoñal. Y, miren, este sí es gabardina. Este es 100% algodón. O sea, sí es algodón. Y está muy bonito. Tiene un elástico atrás. Lo pidió en talla mediana. Pero me quedó grande. Así es que, si tienen mis medidas, que se las voy a dejar en la cajita de información. Pídanlo talla chica para que les quede mejor. Así es que, pues mediana, pero me quedó grande. Miren, vienen amplias las tallas. Vienen bien amplias. Los bolsillos los tiene acá. Son como bolsillos de esos cargos. Y en los tobillos tiene también este resorte. Miren, elástico. Y está padrísimo. Me encantó, de verdad. El estilo está muy bonito. Como muy urbano. Y está precioso el pantalón. Es una chulada. Miren, aparentemente se ve bien. Pero me queda bien casi de lo largo. Pero, este, de aquí me queda bien grande. Pero bien grande, miren. Miren, parece de maternidad. ¿Ven? O sea, no le estoy jalando el elástico. Está bien así, se ajusta. Pero me llega hasta acá. Me llega hasta acá. Entonces, bueno, ya con una blusa así, ya no se nota. ¿Verdad? ¿Cómo lo ven? Pedí este otro jean. Que, bueno, yo me hacía falta un jean blanco. El que tenía este... Yo se lo pasé estrella porque estaba súper estrecha. Entonces, me pedí casi un igual. Pero, miren, también viene así rasgado. Rasgado de aquí de la parte de las rodillas. Y viene de abajo, miren, de acá. Viene cortado y rasgado. Está bellísimo el stretch. Este lo pedí mediano y este sí me quedó muy bien. Al igual que el jean, el azul, el blue jean, me quedó, me gustó. Miren, me quedó súper bien, súper bien el jean a la medida. Traigo un boxer negro. No sé si se note, pero traigo un boxer negro. Y de lo largo, miren, también están así cortados. Y de lo largo me quedó apenas, un poquitín corto, pero no está bien. Así son. Son cortos, pero... Son cortos, pero ahí me quedan a la medida. Muy básicos. Viene como así, el chalequito. Entonces, este... Creo que es así, trae el cinto para amarrarse y así queda. Como les digo, esta no parece así como para accesorios, pero... La tela es, miren, es delgadita. Miren. No se siente como las otras telas que les muestro que son... Que se ven de buena calidad, este... No me convenció. Está súper bonita esta jacket. En esta chaquetita. Es este, larga, como tipo abrigo. La pedí en talla chica y me quedó bien de la manga, del hombro. Creo que bien de la espalda, en talla chica. Y esta simula ser cruzada, pero los botones, en realidad, se botonan de acá, miren. Nada más. Y me quedó bien. Miren. Es así de larga, pero está muy, muy bonita. O sea, la tela está súper suavecita. Es como una piel de durazno o gamusa, así, taciopelo, pero delgadito. Muy, muy rico como para climas que no hacen mucho frío, como por acá. Que no necesitan andar tan abrigaditos. Está bellísimo, me encantó. Y el color. Como les digo, vienen de varios colores, pero a mí me encantó este. Es corte lápiz, este, la stretch, me llega abajo de la rodilla. Y la tela, así queda, es muy ajustada, como pueden ver. Me hace muy feliz, pero muy feliz. Está hermoso, es muy cómodo, la tela es buenísima. Viene forrado, todo lo de acá viene forrado. Miren, la parte de arriba trae este moño, el esconde corazón. La manga está muy cómoda, corta. Y aquí trae, miren, a la cintura. Está padrísimo, está bien elegante, sencillo, pero elegante. Yo creo que, pues, la elegante está la sencillez, miren. Y el largo perfecto. Y me encanta porque me entalla, la tela es fresquísima, bien rica, súper suavecita. Y me entalla perfecto a mis medidas. Entonces, este era bien acertado, miren. Lo tengo en verde y ahora lo tengo en amarillo. Es tan precioso, precioso. La tela es como satín. Y está aquí el cinto del mismo estampado de la cenefa de las mangas y de la falda. La verdad es que sí me gustó. Está rica la tela, está agradable. Trae suciar atrás y lo siento que me quedó bien. Me sorprendí porque yo lo veía así como que muy... Como no, como que no me iba a gustar, pero no, sí, miren. Está cómodo, está cómodo, sí. O sea, no estira la tela, para nada tiene stretch. Dice que es 100% rayón y así está. Me queda larguito. Miren. Así queda. Está como que bien casual. Bien este... Para toda ocasión, o sea, que se me hace bien. Se ve hermoso. Dice Estrella que se ve hermoso. Ya para que Estrella diga que se ve hermoso, es que alguien quiere. No, ya es bien sincera. Estrella es bien sincera. Si dice que se ve hermoso, yo le creo. Sí, le creo. Está hermoso. Oigan, el niño también. Mucha porra. El niño también, mucha porra. Sí, está bonito. Miren, ¿cómo se ve? Oversize. Es que esas son flojitas, como tipo sudadera, pero la verdad que a mí se me hizo súper blando. Miren, miren la manga. Lolo. Esta me la doble para que no se me colgara. Está bien morita la tela, súper suavecita y rica. De verdad que sí. Este también me queda bien grandote. Miren. Puede ser como de maternidad. Este está ya mediana también. Y miren. Amigos, muchas gracias por acompañarme en este video. Estoy súper contenta ya de estar de vuelta por aquí. Y más con estas novedades para disfrutar. Aquí les voy a dejar mi código para que lo aprovechen. Es por esta temporada hasta... Tiene una vigencia hasta el 6 de diciembre. Este código. El descuento es aplicable en todas las tiendas. En toda la tienda es adicional a promociones. O sea que si ustedes ya tienen descuentos en promociones, le aplican este código. Y le hacen un 15% adicional a ya sus compras, a sus descuentos. Y bueno, gracias a todos los que me acompañaron en este video y a todos los que se están suscribiendo a este canal. Gracias también a Shein por esta colaboración. Y a todos los que se están suscribiendo. Y a los que me siguen por mis redes sociales, muchísimas gracias. Ya saben que ya los espero todos los días. Y yo aquí los espero en un nuevo video. Les mando muchos besitos y muchas bendiciones. ¡Suscríbete al canal!